¡Ve a ver quién es! ¡Gobensijo eres! ¡Gobensijo eres! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Gobensiment! Go and see who it is. Go go and go and see go and see who. Go and see who it is. ¡Great! Once more Go Go in Go and see Go and see who Go and see who it is Entonces, ¿cómo se dice? Ve a ver quién es Yes Go and see who it is ¿Y esto quiere decir? Excellent Ve a ver quién es Bye See you soon See you soon See you soon